Hola amigos, aquí estamos de nuevo con un proyecto y este es un probador de buzzer con el tip 3055. Este proyecto como podemos observar tiene muy pocos componentes y pues solo consta de una resistencia, un tip 3055, una bobina y pues aquí también un interruptor más la batería de 3 voltios. Este componente aparte de ser un probador de buzzer también puede funcionar como un probador de oscilación, el cual pues su funcionamiento es eso, generación de oscilación a alta frecuencia. Y para que veamos cómo funciona vamos a conectar un parlante de estos de microondas así como este y para hacer la respectiva prueba vamos a conectar en el pin número 2 del tip 3055 y en el pin número 3 por donde ingresa el negativo. Bien, si nosotros le damos inicio al circuito, lo activamos, incluso podemos escuchar sin el parlante que hay un sonido, pero si conectamos la bocina se va a escuchar más fuerte. Ahí se puede escuchar el sonido que genera, espero que logre captarlo la cámara porque se escucha un poco agudo, pero eso se debe al tipo de bobina que lleva ahí, ya que si esa bobina fuera de un calibre más grande, el alambre pues se escucharía mucho más fuerte. Voy a tratar de soldar aquí el cablecito para que podamos escucharlo, voy a acercar esto un poco más al micrófono para poder escuchar el sonido. Le damos inicio y comprobamos. Ahí se escucha el sonido y pues esta sería una forma de poder comprobar este tipo de parlantitos, ya que por lo general si nosotros conectamos directamente a la salida de la batería no se escucha nada. Veamos. No se escucha ningún sonido, aunque hagamos inversión de las puntas de prueba. Vamos a posicionar de mejor manera esto aquí. Así. Veamos. Si conectamos en la salida de la batería, no se escucha ningún sonido en lo que sería este parlante. Si invertimos las puntas, tampoco. Así que para poder comprobar este tipo de bocinitas, pues es solo mediante un tipo de oscilación, ya que cuando estos generan ese tono así agudo, pues es proveniente de una oscilación que se genera a alta frecuencia. Este tipo de comprobaciones para este circuito, pues nos van a servir, verdad, más que todo para cuando necesitemos usar en algún proyecto este tipo de bocinas, o también, verdad, si tenemos duda de algún componente en el que estos vengan, digamos que un microondas esté, cuando termina de ser calentamiento, no genera el sonido para indicarnos que ya está cocinado los alimentos, pues pudiéramos hacer un tipo de probador como este, para poder saber si en realidad este parlante está bueno, o si no está funcionando. Ya que de no estar en buenas condiciones, pues aunque lo conectemos a un proyecto oscilador como este, no va a generar ningún tipo de tono. Espero que de alguna manera este proyecto les sirva, y pues por el diagrama podemos ver aquí que está muy bien ubicado, para poder hacerle una captura de pantalla. Aquí tenemos una batería de 3 voltios, veamos, el negativo que es este, conecta directamente a pin 3 del transistor, el positivo viene hacia el interruptor, y al cerrar el interruptor, pues conecta con la unión de las dos bobinas, de estas bobinas que son de fuentes, y pues esta tiene una salida adicional, para lo que es la resistencia al pin 1, del tip 3055. Luego la segunda salida que nos queda, conecta al pin número 2, del tip 3055, para poder cerrar el circuito, y funcionar correctamente. Este tipo de comprobador, pues se puede hacer con este tipo de transistor, ya que he intentado hacerlo con un MOSFET, pero no me ha funcionado. A lo mejor y haciendo otras pruebas con otro tipo de MOSFET, de otro número, pueda que si funcionen, porque hay algunos MOSFET que trabajan con saturación, se puede hacer un circuito por saturación, utilizando bobinas incluso de transformadores, para poder, verdad, tener un ciclo resonante, y que pueda, verdad, activar lo que es la oscilación a alta frecuencia. Por otra parte, si te ha gustado el proyecto, pues no olvides ahí, verdad, dejar un buen like, suscribirte al canal, si no estás suscrito. Los amigos que ya están ahí suscritos, y que siempre están pendientes de los proyectos, pues gracias ahí, verdad. Yo sé que hay varios comentarios, que por ahí no he podido contestar, pero es debido a cuestiones de trabajo, pero en cuanto yo pueda, trataré de dar algunas respuestas ahí, verdad, porque hay algunas respuestas que están ahí en espera, pero pues hay compromisos también, y pues algunas veces el tiempo no alcanza para poder hacer todo, pero trataré de hacer ese tiempo. Por otra parte, si te gustan estos proyectos, no olvides ingresar al canal Electrónica Ramos, ahí encontrarás una serie de videos, los cuales están muy interesantes. Tenemos videos de fuentes, de reparaciones, de proyectos electrónicos, entre otros proyectos más, que puedes ahí, verdad, encontrar en el canal. Así que ha sido todo por este video, nos vemos en un próximo.